Bueno, los clientes de este centro comercial se llevaron un trago amargo esta mañana porque llegaron por su cafecito y encontraron las puertas, así. Ladrones desataron su furia en al menos seis negocios, quebrando los cristales de las puertas, accesos que hoy desde temprano necesitaron ser reparados y sellados con tablas. En este restaurante se observa al sospechoso despedazar el vidrio y dirigirse directito a la caja registradora, donde se embolsó una cantidad desconocida de billetes. Afuera, su acompañante se escapó en bicicleta. Entre los establecimientos está la cafetería favorita de Aurora. La policía de Los Ángeles anunció el arresto de al menos dos sospechosos y nadie resultó lesionado. Entre los negocios vandalizados está una tienda de maquillajes, restaurantes de comida mexicana, griega y hawaiana y hasta el lugar de empleo de Janet. Nada, no sé. Sí, creo que se puede llevar el dinero, pero no. No tenemos. En el negocio de jugos naturales ya no aceptan pagos en efectivo precisamente por la inseguridad. Todas las transacciones son digitales. Los robos ocurrieron en la madrugada en un centro comercial en la intersección del boulevard Lincoln y la avenida Maxella, una esquina donde muchos clientes se detienen en la mañana, pero este martes en vez de un trago de café se llevaron un trago amargo. Para comenzar el día necesita el café para ir a trabajar, si no, no el día está mal. Y como pueden ver, algunos de estos negocios pudieron continuar ofreciendo sus servicios, aunque con mayor ventilación. Estamos reportando desde Marina del Rey, Socrís Cabezas, Telemundo 52.